Por segundo año consecutivo, los trabajadores de los servicios de recolección de basura recibieron un incentivo el cual fue acordado entre la subdera y la asociación de municipios. En el caso del municipio de Linares, el monto total de la entrega alcanzó a más de 93 millones de pesos. La verdad que muy contento, es gente de esfuerzo, que hace su trabajo con mucho cariño, por eso que tenemos una ciudad limpia, ordenada, gracias a estas personas que mientras uno está muchas veces durmiendo, ellos están trabajando. Yo la verdad que me siento muy contento de un programa que no lo hice yo, no lo hizo la Municipalidad de Linares, que se hizo a nivel gubernamental, pero le quiso dar dignidad a nuestros trabajadores que recogen la basura. Y por eso que hoy día se están entregando una cantidad de recursos que son cerca de 1.139.000 pesos para cada uno de estos trabajadores. La gratificación se entrega en 12 cuotas y favorece a un total de 82 empleados los servicios de mantenimiento de áreas verdes y recolección de basuras. A la empresa Dimensión se le entrega 61 millones y medio para 54 trabajadores. A la empresa CTS se le entregan 28 millones y 500 mil pesos para 28 trabajadores. Y a la empresa Miguel Ortega Martínez se le entregan 3 millones y medio para 3 trabajadores. Es decir, hoy día estamos cumpliendo con cerca de 93 millones y medio, que es para poder reconocer la gran labor que están trabajando, un incentivo especial para la gente que recoge todo lo que nosotros muchas veces votamos de la casa. La bonificación para estos trabajadores implica recibir adicionalmente alrededor de 95.000 pesos adicionales al salario pactado para estos empleados, incremento que fue agradecido por los beneficiarios. Tentísimo, puta, nos hacía falta, nosotros lo estábamos pidiendo desde hace rato ya y... Puta, feliz, claro, y para todos, no solo para mí, sino que para mis compañeros y para todos nosotros. Aporte por parte de la Subdere para estos trabajadores que también significó un momento de satisfacción para sus empleadores y que de paso aleja la posibilidad de paralizaciones de labores, al menos por el momento. Correcto, en beneficio de los trabajadores, yo me alegro en conjunto con la municipalidad, el Subdere, un logro más en beneficio de ellos por su gran labor que realizan. Bonificación para los trabajadores del servicio de aseo y de mantención de áreas verdes que se obtiene luego del paro de actividades que protagonizaron el año 2013. Sí, por el momento, siempre es por el momento. El segundo año, el año pasado también se hizo, este segundo año que va dentro de este proyecto, un proyecto que dejó el tiempo de don Sebastián Piñera y que se está haciendo realidad tanto con el gobierno también de nuestra presidenta Michelle Gachelet. Con esta entrega, los trabajadores de las empresas Dimensión CTS y Migra Ortega, que suman un total de 82 personas, ven incrementados sus sueldos mensuales, en lo que fue definido como un justo reconocimiento a su sacrificada e imprescindible labor.